Ahora vamos a conversar con la candidata alcaldesa Martita Campo Verde. Martita, bienvenida, todo preparadito ya para este debate. Así es, vamos con una propuesta real, contundente, sobre todo que se pueda hacer, verdad, sin hemagogia y que donde el ciudadano sea el principal participante en cada uno de los proyectos que propone Marta Campo Verde como candidata a la alcaldía de Machala. ¿Los temas más sobresalientes que usted propone? Seguridad, salud, educación, empleo, turismo y lo que nos corresponde y nos identifica Pachacuti como es el medio ambiente. Vamos también por la creación de 10 obras emblemáticas, todo esto para mi querida Machala. Quiero una Machala más atractiva, una muchala con rostro de mujer. Por primera vez en la historia de Machala vamos a tener una mujer en la alcaldía, una mujer con pantalones bien puestos, una mujer decidida y que no ha declinado a alinearse a ninguna lista política, a ningún partido político. Pachacuti tiene que sentirse orgulloso de la mujer que está aquí ahorita, ahora mismo representándolos, porque ha tenido propuestas y ella ha dicho que no, porque yo sé que la ciudadanía va a elegir a esta mujer. ¿Puerto Bolívar qué obra prioritaria ofrece? Ay, Puerto Bolívar, tengo mucho. ¿Y sabes cuál es una de las principales que estoy que... pero que me pica las manos por hacerlo? Vamos por ese muelle de aguas profundas, porque quiero de Machala, como te dije, Puerto Bolívar sobre todo, tenemos un puerto, ¿por qué no explotarlo? ¿Por qué no soñar con esos cruceros ciudades que vengan a visitar a nosotros? Imagínense cómo estaríamos mejor con ese turismo, cuánta fuente de empleo vamos a generar a través de ese muelle con aguas profundas. ¿Esa propuesta es viable y por qué las otras administraciones no lo han hecho? Porque no ha habido esa intención, esa buena intención para la ciudadanía. Solamente nosotros nos hemos acostumbrado a la migaja. Recuerden, ciudadanos, que aquí el candidato es un servidor público. Nosotros no tenemos por qué mendigarle a ningún candidato, a ninguna autoridad, que vengan a darnos lo que es una pavimentación, lo que es una obra. Ese es el trabajo de lo que es el alcalde de la ciudad. ¿El problema de salud? Salud. Vamos por ese pomerio cabrera. Vamos a la recuperación del pomerio cabrera. Vamos también a la reactivación de lo que es un centro de diálisis. Ya nuestros enfermos no van a estar padeciendo también por lo que es medicina. Es lamentable que hemos llegado a una situación, y yo les digo porque hace unas dos semanas atrás yo sufrí también. Fui con mi hijo mayor y no me fui al hospital de seguro, me fui al hospital civil. Y qué lamentable que fue escoger y tener que sacar cinco dólares para que vaya a la farmacia de afuera a comprar la medicina cuando el hospital debería tener. Vamos también por esa red de salud, vamos a las boticas comunitarias. Y todo esto en beneficio de mi querido ciudadano. ¿En el tema de seguridad? Seguridad. Tenemos ahí dos alternativas, en la cual la primera es la preventiva y la otra es la correctiva. Pregúnteme cuál es la preventiva. Nosotros tenemos que pensar en rescatar a nuestros niños. Y les habla aquí un activista social de años, que ustedes mismos han sido testigos, me han acompañado en todas las actividades que yo he realizado como activista social. Vamos por esas becas para lo que es el apoyo al deporte, a la educación, a lo que es el arte y la cultura. Vamos por eso. Y eso es lo preventivo. Y ahí sí vamos a lo correctivo. Un verdadero centro, centro de monitoreo y vigilancia. Y esto en conjunto con lo que es las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Qué dicen las encuestas de Marta Capo Verdea? ¿Con qué posición está? Vamos muy bien, vamos arriba. Aunque me pongan al último, o casi a lo mejor, hasta cero. Esa es la diferencia. La ciudadanía, ellos ya saben por quién votar. Eso es todo. Muchísimas gracias. 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 ¿Qué tal? Declaraciones a los diferentes medios de comunicación de la candidata alcaldesa por Pachaculti, licenciada Martita Capo Verde. Ya regresamos con más transmisiones en vivo. Señoras y señores, aquí desde la Universidad Técnica de Machala.